saludos que tal como estáis y bienvenidos a una nueva edición de la tertulia de metal hammer hoy una tertulia especial y creo que es la primera vez que nos pasa que tenemos más invitados más invitados que no la gente que estamos del staff pero bueno también es bueno tenemos a edu trabajando a xavi sin luz por culpa de las tormentas a ricard sí que ha sobrevivido al agua aunque esté muteado ricard que no te podemos escuchar de momento y nos acompañan hoy pues tres invitados que se trata de hablar de un festival que se me escucha o se te escucha se te escucha se te escucha se te escucha perfectamente buenas tardes pues queremos hablar hoy de cosa extrema cosa dura de black metal para hablar del festival del black templar segunda edición que se celebra en monzón y para charlar con de ello pues contamos con sus con ramón ahora se me dio el centro del cielo con quique eso se me dio el centro del cielo perdonad a todos miembros de pues de la gente que ha puesto en marcha esto para y pues eso para interesarnos un poco por el festival de cómo ha surgido todo y demás cómo estás chicos hola buenas tardes al ver pues la verdad que bien y muchas gracias por invitarnos al problema para para el festival bueno como decía segunda edición segunda edición en qué buen o mal día porque no sé si alguno ya le ha pasado por la cabeza eso de dónde me he metido en qué bueno mal día se os ocurrió meterse en el fregol de montar un festival que un festival sea de black metal que sea en monzón porque sois asociaciones de diferentes lugares no sé contaros un poquito la historia porque creo que puede ser interesante para todos los que nos vean bueno voy a empezar yo porque aquí hacemos nexo con el año pasado de su unión bueno el año pasado ya hicimos la primera edición pero vamos a decir de una forma más más básica por decir algo buenamente hablando lo hicimos con con diez bandas españolas entre ellas en la banda que yo grito que soy el cantante de huija vidgar ese es mi autónimo y bueno y la verdad que para ser algo rudimentario y el primer festival que hacíamos pues funcionó muy bien y tuvo muy buena estación entre todo el público todo el público todo el público asistente bueno entonces este segundo año nos lanzamos otra vez a la aventura con el cartel con varias bandas de la escena española entre ellas grandes bandas como enti o misión humor del terror etcétera pero necesitamos tener un cartel de más entidad pero lo que ocurre yo como miembro de la de la asociación por el río pues en la que está también diego y sergio no teníamos los contactos con bandas de fuera de españa ya que nunca nos habíamos dedicado a esto perdona que te corte pero la cosa es que sois diferentes asociaciones que no o la primera edición vale vale perdona perdona pues dime ahí va a llegar ahora entonces fue cuando contacté con pique y luis de manguales street para ver si se unían al festival para ellos que tenían contactos porque organizan muchos conciertos en en barcelona madrid y demás para si se unían con nosotros a hacer una especie de alianza para pues para traer bandas de más peso y más sentida y ahí y también entonces como también tenemos tenido trato con con la gente que interesan de madrid que son chus y maro pues también se lo ofrecimos y entre las tres asociaciones hicimos esta alianza cooperativa como lo quieras llamar para conformar un festival más potente sabes si queréis en la guichos nada bueno pues ya que estamos en nosotros maro y yo y algunos colaboradores más de quintessence ya también estábamos antes en el blog de rock entre amigos de rea que igual lo suena por ahí y ya estuvimos año pasado en el black templar y ahí conocimos a jose ramón y a toda la pandilla está y estuvimos allí lo estuvimos cubriendo como medio y bueno cuando este año nos dijeron si queréis echar una mano pues nos metimos en el fregado este y ahora a ver si fue buena o mala va pero está claro perdona que ponga mi intromisión ahí yo soy ricard a ver la movida en monzón y toda la zona esta cerca de lheida y todo el aragón es de esta parte de aragón siempre me ha dejado fascinado no conozco más la vertiente maja rockera con manolo con el este el de los conciertos que hace también el lheida ahora me sale el nombre el yaoma sí yaome entonces me fascináis porque es que hay que tener unos cojones así de grandes o unos ovarios muy grandes a ver que hoy en día todo ha cambiado pero para montar un festival de este tipo y de la envergadura que va a ser aquí hay mucho curro mucho curro porque yo que participo en un festival que montamos cada año y nos cuesta un huevo entiendo que vale que hoy en día todo es mucho más fácil que los equipos de sonido pero que realmente habéis hecho un salto cualitativo en cuanto al cartel y la asociación de peña no sea esto es brutal es de de una felicitación extrema si podéis desarrollar un poco más esto os lo agradeceré bueno acabele aquí que ahora que diga algo no ha dicho nada bueno pues nada básicamente bueno cuando nos pusimos en contacto con jose ramón hicimos esta alianza pues bueno empezamos ya trajimos una banda internacional y y bueno nos movió demasiado la pasión pensábamos mucho con el corazón y poco con la cabeza y bueno yo en este caso tenía contacto con varias bandas empezamos a hablar y tal y bueno se lió un poco hasta pues el cartel que que ha quedado eh se me oye o si si perfectamente justo se ha puesto a ensayar ahí al lado no no pero te oímos bien eh bueno agua agua ha sucedido bueno mientras mientras vuelve porque creo que se ha cortado Kike no estás por ahí verdad ahora me oís o si si vale pues nada eso que nada pensando poco y actuando y con el impulso ya a tope eh nos vinimos arriba y montamos este super festival que si que es un currazo que flipas y tal pero bueno como es nuestra pasión pues pues nada tampoco es un esfuerzo que nos metemos y encantados sabes y si puedes seguir adelante en este caso que se celebra en Monzón facilidades por parte de no sé ayuntamientos otras otras asociaciones asociaciones culturales otro tipo de entidades eh no sé parece ser que era habla el ayuntamiento nos deja las instalaciones y la verdad que hasta cierto pues bueno se está portando bien como todo es un tira y afloja cuando tratas con con ayuntamientos y demás ya lo sabéis todos no es sencillo porque bueno ellos también miran una serie de cosas hay muy hay mucha burocracia por medio muchísima burocracia burrocracia burro entonces está así la cosa y claro cuando te piensas que has acabado con todo surge te piden algo más sabes pero bueno también te digo otra también te digo otra no es lo mismo ir a proponer al ayuntamiento que viene el grupo indie de turno de pop o lo que sea que no vamos a montar un festival de black metal por mucho que alguien pueda decir oye ya están estos con los estereotipos de que se mira mal este tipo bueno pues por parte de cierta o mucha gente todavía pues sí se mira mal un tipo de música como esta montar cualquier evento y eso que el año pasado fue un éxito incluso hasta la policía de aquí local nos felicitó porque dijo que muy viento a la gente que no había habido ningún problema sabes que se quedaron o sea y luego también pues el alcalde concejal también nos felicitaron o sea aún siendo un éxito pero bueno lo que tú dices siempre hay se nos mira de una forma un tanto sabes pero mira mira en Viveiro en Viveiro el primer año que empezaron con el Resu hacían reportajes a los vecinos donde van todos estos piojosos donde van toda esta peña y ahora los esperan en candelitas cada año porque eso es el maná ¿por qué? porque en el fondo está más que demostrado que este tipo de música a nivel de que aparte de que tiene un nivel cultural superior al indie al reggaetón y todas esas mierdas que suenan es muchísimo muchísimo más difícil de manejar y de encauzar que todas esas movidas que están protegidas por la burrocracia por los ayuntamientos por los cuatro que mandan que solo les gusta lo que les gusta y lo que quiere el populacho entonces esto lo que estoy diciendo ahora es populismo pero es una verdad como un templo entonces volvemos a lo de antes y ahora sigue tú porque ahora es que estás en pantalla pero quiero decir que ya sabemos de las dificultades pero bueno y cómo conseguís coordinar con estas bandas porque claro cuánta gente esperáis más o menos bueno la respuesta perdona que te corte pero la respuesta es buena porque creo que hay un 80% más del aforo vendido ¿verdad? quiero decir que la gente responde está respondiendo que contesten Chus y Quique pues sí a ver la gente está respondiendo hemos puesto toda la facilidad del mundo y sí que ya estamos 85 un poco más del porcentaje vendido estamos hablando de un aforo de mil personas un festival de Monzón y desplazar a Huesca por ejemplo tenemos cinco autobuses llenos que vienen de Santander de Bilbao de Madrid de Valencia para mover a la gente a Monzón estamos ayudando incluso a la gente que no puede ir a que puedan pasar sus entradas a otras personas fomentando un poquito que todo el mundo que quiera venir realmente que pueda venir sí la verdad es que está perdona Chus y sí que la respuesta está siendo está siendo increíble ya llevamos un tiempo en Madrid y en Barcelona con las asociaciones haciendo esto intentando montar bolos intentando fomentar que vengan mandas de otras comunidades y se nota que la gente lo agradece y todo el mundo hay mucha más gente de la que de la que pensábamos en este en este mundo a ver a nivel de banda este perdón Quique es que tengo este retraso de las videoconferencias y aparte con que no nos vemos y no nos vemos todos en pantalla a la vez es un poco rollo nada yo quería hacer simplemente un pequeño matiz que bueno el festival se ha montado en un tiempo récord en cuestión de pues nada un mes un mes y medio ha pasado a ser un festival de bandas nacionales a ser el macro festival que es ahora y bueno ha sido todo un exitazo porque bueno la gente se ha apuntado más a venir al festival y con tan poco tiempo de antelación vamos estamos muy contentos el festival es como un impas de lo que fue el año pasado que fue un festival tremendo de bandas de black metal nacional este año se pretendía dar un paso más y bueno pues el año que viene pues a ver lo que a ver lo que nos depara la cosa y pero sí sí un éxito nuestra intención es seguir creciendo seguir creciendo pero sin perder sin perder el espíritu del festival oye porque porque lo de la selección de bandas ahora que lo comentas de pasar de tener todas bandas estatales a que ahora haya bandas pues de fuera del estado incluso de Finlandia y demás quiero decir aquí habéis movido ya hilos de cualquier tipo es decir contactando con promotores moviéndo vosotros coordinando esos viajes y esas agendas de quizá que tengan esos conciertos y esas bandas aquí ya hay ya hay más historia para poder montar todo esto bueno está gusta que la conteste Kike y tú que se han contactado con las bandas de fuera yo creo que son los que tienen más información sobre ello bueno sí la verdad es que hacer la selección de bandas que que las bandas que las bandas cuadren puedan venir y bueno y demás historias es lo más complicado del festival y luego también contactarlas yo lo tenía un poco por la mano porque bueno hace ya unos años yo tenía una promotora de eventos que no sé si os acordaréis yo hacía el Battlefield Metal Fest un festival así bastante grande de metal extremo así underground se dejó de hacer en 2009 porque me pegó una hostia bastante importante de pasta y me quemé y lo dejé de hacer y luego tenía también una distri y tal y bueno pues tenía varios contactos ya por la mano entonces esos contactos pues los he ido manteniendo y más o menos la mecánica también sabía cómo se hacía entonces bueno ha sido complicado poder cuadrar estas bandas underground de calidad a nivel internacional pero bueno se han dado las condiciones así y mira la verdad es que hemos tenido suerte repito con tan poco tiempo de antelación porque normalmente esto ya iba a decir y tres escenarios es que eso es lo más fuerte no no dos solamente dos tres no que nos arruinamos pero pero dos escenarios ya supone bueno pues una infraestructura más grande y aparte es lo que estamos hablando es que os habéis currado de que la gente compre las entradas para el autobús por entrada de Castellón de Valencia de donde sea o sea es brutal bueno ahora lo veo estaba confundiendo otro escenario con el tema de la lucha medieval danza y fuego y demás en el horario bueno esto es entre conciertos y la verdad es que toda la toda la logística y todo lo que lo que hemos hecho la verdad es que bueno ha sido gracias al equipazo que tenemos en la logística bueno fundamentalmente se encarga Quintessence ¿sabes? de pues gestionar los autobuses hacer todos los los words ¿no? ¿se llaman? ¿cómo se llama? el papeleo burocrático ¿sabes? ellos lo hacen muy bien y la verdad que se han alineado ahí los astros para para poder llevar todo esto adelante que como bien habéis dicho es sumamente complicado y ahora viene lo bueno la recta final y lo mejor es que además además nos conformáis con montar ya en la segunda edición dos escenarios bandas internacionales el esta feria del disco extremo 18 expositores confirmados la leche si es lo que decía aquí que empezamos empezamos a tener ideas todos y venga y al final aquí a veces al principio parecía de venga todo nos parecía bien todos vamos a apoyar todos hacia adelante pues montamos una feria montamos una feria ya que tenemos dos carpas pues dos escenarios así podemos coordinar las bandas luego si te fijas por ejemplo que las bandas no se solapen ninguna que puedas ir a todas eso pasa en muchos festivales que se solapan las bandas y ya tienes que elegir pues eso se nos ocurren cosas y las llevamos adelante hasta el fin no con dos escenarios se puede combinar eso de que acaba uno empieza el otro acaba uno empieza el otro eso está bien está está muy bien y bueno según la porque el encargado de hacer los escenarios ha sido básicamente Chus según lo ha planteado yo creo que que es la mejor manera de de encarar este festival y yo creo que bueno se va a poder disfrutar de todas las bandas con tiempo a sus respectivas pruebas y sin ir ahogado que es claro meter a 15 bandas en un mismo día es lo que lo que más también cuesta poder pues eso que no haya ningún sí y y aparte y aquí hay una cosa que está claro que la gente aquí veo hermandad también porque mover todo este montón de grupos que vienen de fuera ya solo sea por la infraestructura de venir de su país dicen bueno coño no voy a ganar ni un duro pero como mínimo hay que pagar el viaje ¿no? y la cena y el comer y el dormir y entonces estamos hablando un montón de gente esto es lo entrado por los salidos pero es que esto te puede ¿no? o sea la movida te puede sí nosotros 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 somos un grupo de amigos ¿sabes? que no y somos asociaciones sin ánimo de lucro que el único lucro que tenemos es poder fomentar bueno nuestra pasión que en este caso es el metal extremo que nos une pues aquí en nuestro país ¿no? luego ya para el tema económico y tal ya tenemos nuestros respectivos trabajos y nuestras historias aunque bueno si saliera beneficio pues de puta madre pues casi el año que viene pues puede crecer pero bueno que esto es totalmente desinteresado y y con el corazón ¿sabes? es evidente es evidente para comentar así sobre números estamos hablando de 80 artistas 80 artistas de moverlos y no sé sobre todo que 33 34 vienen de fuera que no tienen coche les tenemos que ir a buscar en el aeropuerto moverles a sus hoteles moverles a Monzón hay una logística ahí y que en Monzón ¿cuántos hoteles hay? o sitios de albergue no hay muchos tampoco ¿no? hemos tenido que recurrir a los pueblos de los lados claro ¿tendrás hotel hotel cinco o seis sitios para dormir? bueno aún hay sitios pero claro enseguida están llenos y la gente que viene también se ha anticipado y han cogido muchas habitaciones en Monzón ya no hay habitaciones en ningún sitio y tampoco y tampoco hay aeropuerto que también hemos tenido que coordinar las llegadas de la panda con Madrid etcétera es que es una esa es otra la gente aterriza en Madrid en Barcelona y bueno se tiene que mover aparte tema de tren por ejemplo de alta velocidad pues es Zaragoza o Lleida quizás el duelo más cercano sí pero que hay que desplazarse hay que desplazarse y estaría cerca ¿sabes? hay que desplazarse y claro como vienen como vienen con instrumentos y tal pues tampoco los puedes meter en un tren ni un autobús ya tienes que pillar un runner ¿no? un conductor que los lleve y todo el rollo pues sus respectivas furgonetas y y bueno ha sido la verdad es que es una labor logística increíble ¿sabes? coordinar todo viene algunos vienen el día antes algunos vienen dos días antes se van dos días después bueno pero ya lo tenemos todo por la mano casi oye se agradece que siendo monzón la idea no nos viniera por hacerlo el yo que sé el 20 de agosto lo digo porque podría haber sido bastante bastante jodido al menos en septiembre y hay más posibilidades de que la cosa esté el señor de arriba el sol esté un poco más calmadito sí a priori tendría que hacer calor pero el año pasado hizo mucha calor bueno porque bueno mucha calor el fallo fue que el año pasado pecamos de inexperiencia y se hizo una carpa prácticamente cerrada y entonces se hizo ahí un poco de efecto invernadero pero bueno son cosas que ocurren porque bueno también ocurrió Pizu un día típico de calor en septiembre tú eres de Mollerusa Albert bien sabes que hace un tiempo idéntico sabes que monzón no debería no debería hacer tanto calor en septiembre pero claro como el tiempo está como está ahora nunca se sabe lo normal es que pues que hiciera un día bueno y por la noche pues se refrescará incluso habría que ir con manga larga eso sería lo normal pero nunca se sabe ahora es que al tiempo está todo muy loco oye una cosa para todo aquel no perdón perdón no que pues eso la comisión meteorológica es una cosa que no podemos controlar no obstante sí que nos hemos preocupado bastante bueno en el caso de que haya un golpe de calor o lo que sea pues intentaremos tener unas mangueritas para que la gente se refresque unos ventiladores industriales para que corra un poquito más el aire la cerveza ya estará refrigerada de días antes para que se la tome bien fresca la gente y nada al ver que por cierto si eres de Mollerusa el sábado yo toco ahí en el Padri Rock con mi banda Netón te digo porque lo he escuchado ahora y nada que si te quieres pasar estás invitado madre mía madre mía madre mía ese local madre mía yo no he estado nunca pero bueno ya bueno ya verás en fin oye para todo aquel que esté interesado en el tema metal extremo y demás que supongo que dominará las bandas que tocan al menos una parte pero aquel que diga hostia me voy a acercar me gusta la tralla pero igual no conozco mucho las bandas que recomendaríais que la gente no debe perderse a ver si tú no es no estás metido en el metal extremo quizás pues una banda que a lo mejor es más fácil de oír son los nuevos ancien un black metal más suave incluso un poco más épico y a lo mejor luego hablando de black metal pues son muy visuales vamos a decir los colombianos masacre es una banda aparte de ser colombianos y al hablar en español y todo eso pues siempre hay un nexo de unión más grande con el público yo diría a gente que no esté metida en el metal extremo a los que están en el metal extremo metidos pues eso es cuestión de gustos a alguien le gustará más una banda a otra luego como siempre igual yo estoy esperando a ver una banda y no tiene su día no hacen un gran directo y una banda que no esperas tanto son los grandes triunfadores de la noche ¿sabes? es que esto nunca se sabe no, no yo es que estoy ¿todo se traen su técnico o o es el técnico generalizado o como va el tema? bueno ¿es el que lleva el del sonido? no, bueno algunas bandas traen el técnico y algunas se apañan con el técnico que ponemos nosotros las bandas nacionales pues bueno en principio bueno Empty si que viene con su técnico pero bueno eso va un poco un poco a selección de cada banda tampoco va a ser un técnico para 15 bandas ¿sabes? en principio va a haber mínimo dos técnicos y llevaremos también más técnicos de apoyo desde Madrid desde Barcelona más los técnicos de las bandas no puedes meter a un técnico solo para 15 bandas todo el día acabaría explotaría directamente un vao un vao total bueno supongo una y di Ricardo ahora voy a hacer una pregunta de Metalpaco que es una de las clásicas que dicen a veces los Metalpacos tío pero es que todo el grupo de Metal Extremo tío los nombres no se entiende nada tío que ponen ahí togar a gatos tío que les podemos decir a todo este personal a mí por ejemplo yo los entiendo pero y sé la explicación pero ¿qué explicación le damos a un Metalpaco? es un Metalpaco que le pondremos un cartel con la letra pequeñita debajo para que lo pueda leer él subtitulado subtitulo para ti eso es que eso es simplemente investigar la música a ver yo llevo escuchando tengo 48 años yo escuchando heavy metal desde los 6 años porque le gustaba a mi hermano desde Asfalto empecé escuchando Asfalto Google Barón Rojo bueno pero además creciendo pero claro es que esta gente los mete al Paco a mí me sigue gustando ir a un concerto y los bailes pero yo que sé me gusta también escuchar otras músicas porque siempre lo mismo el mismo bocadillo todos los días o sea al final te canta ¿sabes? siempre mortadela tú ya te tendrás que hacer un bocadillo te lo hizo chicos pero bueno si son felices así pues te sigan con lo suyo el día que se acabe Iron Maiden que no les queda mucho que no sé qué van a hacer bueno pues coño pues está muy claro atributazo limpio ya pero me entiendes no yo entiendo pero es que tengo amigos que no han salido de Judas Priest de Iron Maiden metálica y ya está y de ahí no lo saca ¿sabes? hay más más metal dentro de escuchar otras cosas no sé pero bueno es así la cosa yo es que me tiene maravillado la historia esta porque aquí muchas veces pues comentando cosas de la actualidad o bueno la charla que hacemos habitualmente siempre que si acaban saliendo pues los promotores que todos podemos tener en la cabeza los festivales que todos podemos tener en la cabeza y al final que también hay gente que se mueve que en estilos quizá más minoritarios pues también hay iniciativas y que acaban saliendo bien y que la gente también responde y eso es lo que queríamos un poco plasmar hoy aquí y que vamos a apoyar ahora en la web ya otra vez y vamos a poner el cartel y vamos a promocionarlo y si alguien puede ir a Monzón a cubrirlo y si no pues algo sacaremos en el próximo número de Metal Hammer yo lo voy a intentar yo estoy en Barcelona esta semana o sea que si no yo no puedo ir lo lamento pero no puedo ir y vivo cerca también cerca de vosotros o sea que pero me pilla en Barcelona esa semana toda la semana pero vamos a darle cobertura porque esto tiene mucho mérito y más parte de explicar el hacerlo en Monzón se hace en medio la ciudad casi porque se hace en un polígono pero que del centro hay 10 5 minutos andando escasamente 10 a los 1 Monzón es una pequeña ciudad pero es muy acogedora o sea no ya la conozco la conozco el que viene aquí se lo va a pasar bien y está justo es un sitio no porque yo sea de aquí pero es una ciudad y el espíritu rockero que hay en Monzón es que supera a muchas poblaciones o sea muchas ciudades así intermedias no sé qué población tenéis ahora en Monzón 20 o así 20.000 habitantes pues tiene un mérito de la hostia yo creo que paralelamente a Finlandia paralelamente a Finlandia sois los que tenéis más proporción de metaleros en Monzón que los finlandeses que de Heavis en Finlandia tío te lo digo de verdad en Monzón por ejemplo hay un tú lo sabes hay un Heavis alone que lleva abierto 16 32 años ya con el mismo dueño con el mismo dueño eso ya es eso es la verdad que es digno de admiración sabes y está bien con el mismo dueño porque algo hay aquí sabes y las asociaciones la del pasión por el ruido toda la peña que habéis estado involucrados que bueno que nada que hay que apoyar este tipo de historias y bueno Albert si me permite Ricardo antes de que nos corte la aplicación esta con la que estamos hoy invitar a todo el mundo a que consulte el Facebook si lo buscan Black Templar Extreme Metal Fest allí encontrarán toda la información sobre la feria sobre el evento sobre los escenarios sobre el horario sobre cómo llegar que veo que hay gente preocupada por si puede aparcar en fin todo ahí eso me ha hecho mucha gracia pero bueno todo ahí metido en cualquier sitio ya se me ha dicho a mucha gente hombre ya eso es el mínimo problema que no vas a Madrid que vas a Monzón joder que la gente busca problemas donde no los hay porque si os enseño el Whatsapp de preguntas que no puedo a todos es que muchas veces no saben ni qué contestar pero bueno que todo es más sencillo hay que simplificar sí, sí a qué hora va a ir a cagar este coño y a qué hora va a tocar el otro y a más luego la reiteración porque te lo preguntan una vez pero luego se tienen que asegurar de que sí que le has dicho la respuesta que le has dicho es la que es pero esto seguro no te preocupes bueno chicos agradeceros vuestra presencia hoy aquí y nada y el 15% que falta por vender que venga va eso brillo que se animen que nos vemos en Monzón y agradeceros vuestra presencia aquí y nada desde Mental Hammer vamos a darle apoyo pues Aleverio Ricard que sepáis que muchas gracias de mi parte y de parte de todos y que estáis invitados al festival para lo que haga falta muchísimas gracias muchas gracias a todos muchas gracias y hasta luego nos vemos